Recorrido en motocicleta desde El Espinal, en el departamento del Tolima hasta Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, saliendo de la Glorieta Lucho Herrera, a la entrada de Fusagasuga, nos desviamos hacia Bogotá, en la parte del recorrido número 14, desde el kilómetro 85 hasta el kilómetro 91 vía Bogotá, al celebrarse 20 años del triunfo de Luis Alberto Herrera, conocido como Lucho Herrera y apodado el jardinerito de Fusagasuga, en la Vuelta Ciclística a España, las autoridades municipales entregaron el 27 de diciembre una escultura de 6 metros de alto y 4 de ancho, como homenaje a uno de los más destacados ciclistas colombianos, hijo e insigne de esta tierra. La escultura está ubicada en la Glorieta de la Variante, en la doble calzada Bogotá-Girardón. Llegamos a la intersección Cucharal, a la derecha nos desviamos a Fusagasuga, Arbeláez y Pasca, continuamos derecho por nuestro recorrido hacia Bogotá, velocidad de operación en la vía 50 kilómetros por hora. Iniciamos un descenso con una falla geológica en estudio en la vía. Vía que conduce a Sabaneta, quebrada Sabaneta en la vereda Sabaneta. En Sabaneta, hoy en día, no queda más que una torre blanca de 2 metros de altura, en la que las ferreterías vecinas publicitan sus productos como recuerdo de lo acontecido el 8 de diciembre de 1944 de La Concentración, en un hotel de Fusagasuga, de representantes de Alemania y Japón. En la vía Fusagasuga-Silvania, de doble calzada, ascendemos a una curva con restaurantes a ambos lados de la vía. Quebrada San Nicolás. Velocidad de operación en la vía, 50 kilómetros por hora. Entrada a Betania en el kilómetro 88 desde El Espinal, en El Tolima. Retorno a 500 metros. Vía Quebrajacho, que es un lugar histórico de Fusagasuga, de acuerdo con los petroglifos, patrimonio de la historia precolombina que se encuentran en este lugar, estuvieron nuestros subtagados y fueron reducidos por el resguardo durante la colonia, razón por la que se llama a esta vereda Resguardos, retorno a Fusagasuga, quebrada Jordán, zona de restaurantes a borde de carretera y venta de dulces de la región. 2 2 2 3 Venta de la Moringa, que es una planta originaria de India, Etiopía, Filipinas y Sudán, sin embargo abunda mucho en países tropicales y subtropicales, presenta un alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes que le confieren cualidades sobresalientes en la nutrición y salud humana, curva marcada como peligrosa en la vía Fusagasuga-Silvania, en este tramo de la vía iniciamos un descenso. A lo lejos contemplamos el pueblo de Silvania, en el corazón del Chocho, en el caserío de los puentes, velocidad de operación en la vía 50 kilómetros por hora, zona comercial de Silvania. Llegamos a los 91 kilómetros en el sector del cartódromo, en el municipio de Fusagasuga-Sugá, del departamento de Cundinamarca, en la Ruta Espinal-Bogotá.